Presidencia Rodolfo Pastor de María, Flavio con usted, buenos días. Para acompañar al Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo celebramos que los diálogos han prevalecido, los acuerdos mínimos se han alcanzado y esperamos que esta sea una nueva oportunidad para que desde este Congreso Nacional las distintas fuerzas políticas aquí representadas por elección del pueblo, en representación del pueblo, pues puedan alcanzar decisiones importantes que se tienen que tomar. Creo que sí, creo que es una buena señal para el inicio de este año, la segunda mitad del mandato de la presidenta Xiomara Castro que comienza. Y efectivamente tenemos enormes retos, no solamente como gobierno, sino que como país. Y por eso es tan importante que las distintas fuerzas políticas que están de alguna u otra manera en el poder, en estos poderes del Estado, pues trabajen de manera conjunta para superar los retos. La empresa privada está esperando el llamado para buscar consensos y así generar empleos. ¿Cuál es el punto de ello? Mira, yo he estado perfectamente claro en todo momento de que la disposición del diálogo por parte del Poder Ejecutivo es permanente. He querido en los últimos días también controlar un poco lo que considero que es un mensaje que a nivel mediático está desbordándose. Se habla ya incluso de un gran diálogo nacional. No tengo nada en contra de un gran diálogo nacional, pero no es esa la intención inicial de la empresa privada y de los trabajadores. El diálogo que se ha planteado ha sido un diálogo encaminado a buscar soluciones en materia de empleo, de desempleo, de subempleo. Y en ello estamos dedicados y sentados a la misma mesa con el sector privado y con el sector trabajador, precisamente en el Consejo Económico y Social. Ya para un gran diálogo nacional, pues para eso está el Congreso Nacional y también para eso está una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, me alegra que el sector privado se sienta animado y entienda la necesidad que tiene este país de un gran pacto social, de un nuevo pacto social que nos permita ponernos de acuerdo como sociedad y como nación. Pero en este momento tenemos que ser responsables y utilizar los canales que ya están establecidos en el Consejo Económico y Social, en el que estamos todas las partes para hablar de empleo, de desempleo y de cómo detonar un crecimiento económico más acelerado. ¿En contra del diálogo nacional? Te acabo de decir que no, te acabo de decir que todo lo contrario, estoy muy a favor, pero el diálogo nacional, un gran diálogo nacional, pues toma otras dimensiones. Ahí no solamente vamos a hablar de empleo, tenemos que hablar obviamente de muchísimos otros problemas que tiene el país. El empleo es uno, sin duda, y es importante atenderlo, pero un gran diálogo nacional toma otras dimensiones. Y no solamente se va a llevar a cabo con el COEP, no solamente se va a llevar a cabo con el sector privado, se tiene que llevar a cabo con toda la sociedad en general, con todos los sectores. Y como yo indico, también para hablar de empleo no solamente es con el COEP, no solamente es con el sector privado, también el sector trabajador tiene que estar a la mesa. Por eso les llamo a que utilicemos el canal del Consejo Económico y Social. Mira, en el Consejo Económico y Social estamos las tres partes, hemos recibido ahí la propuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de un pacto por el empleo, se está analizando esa propuesta en una mesa técnica, también se está analizando ahí una propuesta de política nacional de empleo que presentó la ministra del Trabajo. Entonces, ahí mantengamos el diálogo y ya cuando queramos un gran pacto nacional, yo creo firmemente en la necesidad de ese pacto, de ese gran diálogo, creo en el diálogo y creo que también el país necesita una Asamblea Nacional Constituyente, pero no sé si los empresarios creen en eso también. Hay un diálogo que se está dando precisamente bajo el tutelaje de la Secretaría del Trabajo entre el sector privado y el sector trabajador para establecer un consenso para el aumento del salario mínimo. No, en este momento ese es un diálogo que se está llevando a cabo y yo te recomiendo que hables precisamente con la Secretaría del Trabajo. Sobre el tema de la SISI, gran oportunidad del Congreso Nacional para aprobar algunas leyes. Es muy buen punto. Definitivamente que esta nueva legislatura promete precisamente terminar de hacer una serie de reformas que nos convienen a todos los hondureños que se den para que una vez que queda instalada la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad pueda trabajar de manera más fluida, tenga mayor capacidad para hacer lo que se tiene que hacer en colaboración de la mano de los operadores de justicia nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Cuáles son los puntos pendientes del Congreso sobre el tema de la SISI? Hay muchos puntos pendientes. Hay muchos puntos pendientes. Hay que derogar una serie de decretos que en su momento han obstaculizado que la justicia se lleve a cabo, que se pueda investigar de manera objetiva y que se pueda llevar ante la justicia a quienes han cometido actos de irregularidad. ¿Son gente? ¿Son gente? ¿La gente está aquí instalando la SISI? ¿Perdón? ¿Quién viene a fuerza? Ese es el compromiso, ese es el objetivo del gobierno. El canciller nos ha dado las noticias ayer de que se está avanzando en esa materia. Muchísimas gracias al ministro de la Presidencia.